Día a día los ingenieros acústicos se enfrentan a problemas de ruido que requieren soluciones específicas para sus clientes. Las molestias oloras originadas por la actividad humana, maquinaria y ruidos y vibraciones en general pueden suponer un problema si no se cuenta con el aislamiento adecuado. Para solucionar estos problemas es imprescindible una ingeniería que entienda el origen del problema y cuente con los medios técnicos y materiales adecuados para ofrecer soluciones definitivas. AMC Mecanocaucho es pionera en la fabricación y asesoramiento de soluciones contra el ruido transmitido por vía estructural con más de 50 años de experiencia. Todos los productos de AMC pasan por minuciosos controles de calidad de principio a fin. Los almacenes de AMC cuentan con un stock de 4,5 millones de euros, lo que permite disponibilidad inmediata de las piezas y un tiempo de envío de las mismas de entre 24 a 48 horas a más de 80 países. Tras un estudio personalizado y exhaustivo, los ingenieros de AMC se encargarán de crear una estrategia eficaz para cada situación. AMC busca darle soluciones que sean efectivas y a su vez de fácil aplicación. Para ello, le guiaremos durante el proceso de instalación de nuestros productos con vídeos tutoriales completos y el mejor servicio técnico. AMC, obteniendo como resultado restaurar el problema de ruido correcta y rápidamente a un coste reducido. AMC. 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 Gracias por ver el video.